Hola a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vengo a avisaros de que esta noche se estrena Survival Peace, la nueva serie de Blox Freed en la que jugaremos con los youtubers de Blox Freed más grandes de habla hispana y donde competiremos por ganar un premio de 10.000 Robux y 1.000 dólares. Habrá 4 capitanes, 4 equipos y mucha, mucha guerra, ya que el equipo que llegue primero al nivel 700 y cumpla todos los objetivos será el ganador. Y claro, los demás no se lo van a poner fácil. Esta serie va a ser increíble y que sepáis que va a haber eventos, troleos, traiciones y muchísimas cosas más que van a hacer que esta serie sea algo brutal. Solo puedo daros las gracias a todos chicos y gracias a todos por el apoyo que me habéis dado siempre porque gracias a vosotros y a todo el cariño que me dais día a día, habéis conseguido que nos inviten a esta serie. Así que sinceramente estoy un poco nervioso, nunca he grabado con tanta gente y no sé qué tal lo voy a hacer, pero intentaré hacerlo lo mejor posible por vosotros. Haré lo que pueda chicos. Os voy a estar dejando en pantalla los horarios con los diferentes países para que veáis a qué hora empieza la serie y nada, que espero veros a todos esta noche apoyándome allí para reventarlo. Según suba este vídeo, voy a dejar programado el directo, así que si quieres verlo, solo tienes que darle clic donde dice notificar y te avisará cuando empecemos. Por cierto chicos, una cosa muy importante, los ganadores de las frutas del directo del otro día saldrán en el vídeo del martes. Sé que tendría que haberlo subido ayer, pero entre una cosa y otra no me dio tiempo a terminarlo, así que lo voy a subir el martes para que podáis verlo. Así mañana os puedo traer el primer episodio de la serie editado. Así que, pues nada chicos, que sepáis que no me he olvidado y eso, que podréis ver a los ganadores del directo del otro día en el vídeo del martes. Súper importante, ¿vale? Que os quiero un montón y que nos vemos esta noche en Survival Peace, a ver en qué equipo nos toca y quiénes van a ser nuestros compañeros. Que yo soy Lobe y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Os quiero un montón y hasta pronto. Chao, chao.